Música 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 Nunca va tanto a gritar, que quería probar lo que llaman mía Sucia porque la verdad era mucha verdad, obligaba a mentir Se mezcla con la mitad, que no se puede mezclar, no se puede Y luego cada fin de semana, hacemos lo que quieras de mí Y no nos parecemos amar Y luego cada fin de semana, hacemos lo que quieras de mí Y no nos parecemos amar Dice mi frase su piel, tranquiliza a la gente que le gusta hablar Juega las cosas que dicen, que niñas felices no van a probar Porque cuando no la miran, se mezcla con la mitad Que no se puede mezclar, no se puede Y luego cada fin de semana, hacemos lo que quieras de mí Y no nos parecemos amar Y luego cada fin de semana, hacemos lo que quieras de mí Y no nos parecemos en nada Y luego cada fin de semana, hacemos lo que quieras de mí Y luego, hacemos lo que quieras de mí Gracias por ver el video.